Ante el incumplimiento por parte del gobierno del estado respecto a los pagos pendientes con el Magisterio Democrático en Michoacán, representantes de las 22 regiones que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación participarán el día de mañana en una marcha en la capital michoacana, partiendo desde la salida a Pátzcuaro hacia el Congreso del Estado. Estas actividades las realizan en exigencia para que se paguen todos los adeudos. Además advirtieron que el día lunes 10 de diciembre se irán a paro laboral de 24 horas y este movimiento lo llevarán a cabo en coordinación con los integrantes del Frente Cívico Social que agrupa diversos sindicatos entre los que resaltan Estaspe y del sector salud, entre otros. Si se nota en el nivel medio superior está en huelga, ellos ya nos recibieron la quincena del 30 de noviembre, nosotros mañana vamos a accionar con una actividad, con una marcha masiva en la ciudad de Morelia para ir a presionar al Congreso local y con todo el sector educativo y otros sectores que tienen que ver con los trabajadores del Estado, como el sector salud, el Estaspe y otros organismos, nos vamos a congregar el día lunes para estallar en un paro de 24 horas con el Frente Cívico Social. Además dijo que después de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, entregó la educación a la federación, se tiene que evaluar los contras y pros que podrían generar dicha decisión para el Magisterio Michoacano, además de que existe desvío de recursos federales. Aquí lo importante es señalar que hay un desvío importante de recursos, son 7 mil millones de pesos los que no se están justificando, no hay aclaración hacia donde desviaron ese recurso en materia educativa y que el responsable directo es el gobernador, porque es un recurso que la federación ya otorgó de manera puntual. Resaltó que en Michoacán hay alrededor de 30 mil profesores de nivel básico. En la cámara, Leonardo Díaz para Meganoticias Zamora, informó Joyola Vásquez.